Luego de la final, Alexsen estaba en la cima del mundo Pero su molestia en el hombro preocupaba al cuerpo técnico del Real Madrid Así que después de los festejos mandaron a Gunnar al hospital más cercano para unas radiografías Rumbo al hospital, una camioneta desenfrenada chocaría contra la ambulancia Cuando la policía llegó a la zona, pudieron salvarlo a tiempo y verificar sus signos vitales Alexsen seguía con vida Hasta el informe oficial de la clínica El cual indicaba que Gunnar Alexsen habría entrado en un coma Y no tenían la certeza si podría volver a despertar Marquen la fecha porque hoy es un día histórico Acaba de ocurrir el milagro Gunnar Alexsen despertó de su coma Después de 6 años en una camilla de hospital Gunnar Alexsen vuelve a estar consciente entre nosotros Todo el mundo está hablando de la noticia, del milagro Pero parece que Alexsen está enfocado en otras cosas Después de todos los rumores y de todo lo que se habló sobre el tema Alexsen parece estar cansado de todo esto Y va a salir a declarar Muchachos, vamos a escuchar del mismísimo Gunnar Alexsen Primera rueda de prensa después de su coma ¿Qué tiene para decir? Ok, I'm going to make it as quick and easy as possible Everything regarding the accident is already in hands of lawyers So don't ask me anything about it Because I only care about football and my future in the sport That's the only thing I'm here to talk about I talked to the doctors and they told me that my situation is critical And it's most likely that I will never play again But if there's something that will never happen It is that I will never give up My dream was always to be a professional player And I fulfilled it My dream was to play in the best teams And I fulfilled it My dream was to be better than that person That sadly I must continue call brother But there is something that I always wanted And that was to play for my country, Norway In the last World Cup we left our land very badly And knowing that another is coming in a few months I will train as hard as possible to take this group of players to where they deserve to be I know that my state is not optimal for the effort that a World Cup entails But I will give everything so that Norway is marked in the history of football Hear me out In my head there are only two options Win or die trying See you all in the World Cup In the first time And there they heard In the first time, Gunnar Aleksand Você já aclara Que não tem nenhum tipo de intenção E interesse De falar sobre o accidente E de fazer crecer o morbo A ele só le importa O futebol E o próximo mundial Pero como ya sabemos Noruega está clasificado y Gunnar Alexsen va a entrenar lo más fuerte posible para llegar bien al mundial y poder liderar a su selección. Es una completa locura, es literalmente un salto al vacío hacer eso después de lo que le pasó. Pero a él no le importa nada, él es un guerrero, fue un guerrero durante toda la serie y acá lo vuelve a demostrar. Y no solo lo demuestra con sus palabras, también lo demuestra con acciones. Ya que fue al campo de entrenamiento del 1860 de Múnich, llamó a su amigo Thibaut Courtois, Ella entrenaron un poquito todo lo que es pelotas mano a mano con el arquero, entrenaron pelota parada. Gunnar Alexsen se está preparando más que nunca. Él sabe cuál es su objetivo, él tiene las cosas claras. Gunnar Alexsen quiere llegar al mundial con Noruega. ¿Podrá Gunnar Alexsen ponerse en forma en tan solo seis meses para una durísima Copa del Mundo y poder liderar a Noruega a la gloria eterna? Y poner el nombre de Noruega, como él dijo en los libros de historia del fútbol. Bueno, eso lo van a tener que ver en el próximo episodio. Muchachos, dejen un like, suscríbanse al canal si no lo están y activen la campanita de notificaciones porque el próximo capítulo de Gunnar Alexsen es el comienzo de la Copa del Mundo. No se olviden también de seguirme en mis otras redes sociales que la tienen abajo en la descripción o en el comentario fijado. Ya que estás en los comentarios, decime qué esperás de Noruega, qué esperás de Gunnar Alexsen, cuál va a ser el final de esta historia y por supuesto si querés compartir este video para que más gente llegue al canal y que esa gente sepa que se está acercando el final de una de las mejores series de FIFA de todo YouTube. Hacelo porque chicos, se viene fuerte. Yo me voy a la poronga y los estaré viendo la próxima con mucho más y mucho mejor. Señoras y señores, esto fue el renacer del Fénix, pero ahora es cuando el trabajo duro de verdad empieza. Gracias por ver el video.